Gerardo, el Tata Martino ya por fin pudo entrenar con plantilla completa en las instalaciones del Indy Eleven, donde ha venido trabajando a lo largo de esta semana de cara al compromiso del próximo viernes frente a Estados Unidos en la ciudad de Cincinnati. Sigue siendo una duda si Héctor Moreno puede o no estar de inicio en el partido frente a la selección de las barras y las estrellas. En caso de que no sea así, el Tata Martino ya tiene contemplada una pareja de centrales que será integrada entre el Cata Domínguez y Johan Vásquez. Este elemento que ha venido haciendo bien las cosas en el fútbol italiano y el Cata Domínguez que se ganó la confianza del Tata Martino por completo después de su debut allá en Costa Rica en esta eliminatoria mundialista. Lo que sí es un hecho es que la tripleta de arranque en el ataque será Chucky Lozano, Teca Tito Corona y Raúl Jiménez. Este tridente que todo el mundo quiere ver, que ha generado mucha emoción entre los aficionados mexicanos, va a estar de inicio en la eliminatoria aquí en Estados Unidos frente a la selección de las barras y las estrellas, donde el conjunto tricolor estará buscando mantener el primer lugar de la eliminatoria y de paso el invicto, ya que no ha perdido en lo que va de este camino rumbo a Qatar 2022. Para la afición, reportó Enrique Martínez.